Cada año se diagnostican 215.000 nuevos casos de cáncer en España. 215.000 personas que se tienen que enfrentar a una nueva realidad. En ese momento se te trunca la vida. Fue como si me pusieran un muro delante de mi camino. Entonces, necesidades muchísimas. Cuando tú te encuentras con un diagnóstico y una enfermedad de tal calibre, no tienes conocimientos, estás totalmente desorientado, no sabes por dónde agarrarte. En la Asociación Española contra el Cáncer consideramos que los pacientes de cáncer necesitan un apoyo integral, que comprende orientación médica, atención psicológica, social, apoyo emocional. Proporcionamos asesoramiento sanitario. Es importante para ellos conocer todos los aspectos relacionados con las repercusiones que puede tener el tratamiento en su caso particular. Posibles efectos secundarios, secuelas, molestias. Preguntan por terapias alternativas, por avances en la investigación, por posibles nuevas técnicas, centros de tratamiento. Siempre ofrecemos una información lo más personalizada posible y adecuada a ellos, pero desde la evidencia científica y el rigor, teniendo en cuenta que no hacemos una consulta médica ni ofrecemos segunda opinión, pero sí que complementamos esas dudas que no han podido resolver con su equipo sanitario. Con el cáncer, en muchos casos, se desencadenan procesos emocionales que reclaman atención psicológica. He tenido terapia psicológica individual y he formado parte de terapia grupal, de un grupo de personas enfermas. El compartir muchas cosas te hace perder muchos miedos, ver que otra que está por delante tuyo ha pasado lo mismo y ya lo has superado. Y tú estás ahí, en esa pelea. Es muy importante que cuando uno se encuentre con esto, eche mano de la asociación. Desde luego, creo que es tan importante como un tratamiento médico. Aparecen también necesidades sociales a las que hay que dar respuesta, que van desde la gestión de ayudas sociales, ayudas económicas, préstamos de material ortoprotésico o alojamiento en pisos y residencias. Tuve la necesidad de ir a un piso de acogida porque también yo no puedo, a lo mejor, ir a un hotel, ir a una residencia o tal, porque mi economía no alcanzaba. Y además de esto, los pacientes cuentan con el acompañamiento que brinda nuestro voluntariado, que da calidad y calidez al sistema. Conocí a Luis en Chagorrichu en junio del 2011. Conocí a Ignacio en el hospital de Chagorrichu. Yo estaba en una sesión de quimioterapia. Yo vi a una persona asustada, pues por el lógico temor que yo creo que invade siempre a todos los pacientes de cualquier enfermedad seguramente, pero desde luego en una enfermedad como el cáncer. Me encontraba flojo y quizá un poco desanimado. Bueno, más que desanimado, preocupado, inquieto. Porque desconocía todavía cuál era el proceso de mi enfermedad y el tratamiento. Y yo creo que le ayudé a normalizar la situación, a verla con más serenidad, a verla con valentía, con un cierto optimismo, dentro del optimismo que se puede tener en esa situación. Y a sobrellevarla lo mejor posible. Me aportó sobre todo ánimo. Ánimo y de una manera diferente de ver la enfermedad y de las posibilidades que hay ante la misma, la manera de afrontarla sobre todo. Para mí fue una oportunidad de crecer. Tú puedes ayudar a las más de 200.000 personas diagnosticadas con cáncer cada año. ¡Hazte socio!